50 años. 50 años en este recorrido. Sí, aquí mismo. Yo llegué a los 18 años aquí de allá de Trapiche, del otro lado. Llegué y de aquí no me he movido más. Y pucha que fue sacrificado para mí en esos años, porque antes las micros se cargaban, sus dos capas arriba, unas parrillas que andaban. Y además el camino era... Malo, muy malo, porque esto era pura tierra. Nosotros antes llegábamos hasta allá, hasta la punta allí. Esto era un barriar aquí, un callejón como es ahí para allá. En los tiempos que corrimos hoy en día, muchos valores que se han perdido y que, bueno, yo creo que mi papá encarna muy bien aquello que nos falta hoy en día, más humanidad, más preocuparnos del otro, de las demás personas. A veces con un simple salud en la mañana, preguntar por la familia, hubo una talla, un chiste. A veces la gente iba de mal humor, por problemas y todo. Y él con una sonrisa, un saludo, lograba sacarlos de eso. Aquí ya empecé con las ofrendas. Aquí tengo mi... que me los trajo en la mañana una señora. Ayer otra señora en la mañana me trajo unas lechugas a esta hora. Como todo hijo, ve a su padre, yo me imagino que para nosotros era nuestro héroe. O sea, para mí la micro era poder andar en la micro era, no sé, lo máximo. O sea, me encantaba subirme a la micro con él, mirarlo cómo conducía, cómo la gente conversaba con él. La verdad que fueron años bien bonitos. Nosotros también viajamos a estudiar a Curicó en la micro con él y, pucha, pasamos hartos momentos, momentos bien... Muchas anécdotas en esos viajes con él. Fue un papá muy cariñoso con nosotros, con nuestros amigos, con la gente que compartió con nosotros en esos años. A mí me pasó eso, que el hijo mío fue el mejor alumno en el liceo. Ya, tenía, él tenía para la beca presidente de la república. Cuando fuimos, que ahí eran otros que no tenían y, pucha, yo en ese momento era chofer nomás aquí en la micro. Entonces, como pude, le di estudio técnico forestal y de ahí se fue en el SAC y allí a más de 10 años. Ha salido hasta el mejor compañero ahí, un psiquiputa. Y cada curso que ha ido, ha tenido varios cursos, pues, inspector fronterizo. A la inspector de casa, y así, pues, se ha ganado el cariño en la pega también. Igual que la hija mía también, es muy querida, por lo que me dice la gente a mí, por lo... ¿Qué le dice la gente? Pues que tengo muy buenos hijos, porque son, p***, muy respetuosos. El hijo mío nunca, con la gente igual, igual que yo, con todo se va riendo aquí, va apeluceando. Mira, mi padre no era un hombre de muchas palabras, pero sí, yo creo que su ejemplo para nosotros es súper importante, porque hoy en día se valora mucho el tema del éxito en el dinero, en tener, en tener una profesión que te dé mucha plata, mucho lujo. Y la verdad que hoy en día nos damos cuenta que él no, con el simple saludo, con servir a su gente en Tutuquén, él era feliz en su profesión, o sea, desde el humilde trabajo de él en el bus, desde un saludo, preguntar por la familia de la gente, de repente la gente no tenía plata para viajar, él igual los llevaba, entonces yo creo que esa es la principal enseñanza de él. Hoy en día el individualismo, estamos todos solos, nadie ayuda a nadie. Sentir que el cariño que la gente le tiene a mi padre, sabemos, para nosotros nos llena de orgullo, y vemos que él está dejando huella aquí en la tierra, con ese cariño que la gente le tiene. No, por la voluntad mía, porque yo le llevo a los cabros chicos, todo, yo creo que los cabritos chicos ya cuando tienen dos años, salen con la mamá a saludarme, a hacerme chao, ahí vertido panchulo, así, entonces yo soy siempre igual, pues yo, a mí nunca nadie me ha visto enojado, retando un pasajero, alguna cosa, nadie. Que los niños, tienen un magnetismo súper especial con los niños sobre todo, o sea, mi hijo Gustavo, para él, el abuelo, el tata, es todo, o sea, te digo, a veces me da incluso envidia, ver cómo mi hijo, mi hijo se acerca a él, mi sobrino, el hijo de mi hermana Rubi, también, o sea, para ellos también genera lo mismo que nosotros cuando éramos pequeños. Y cuando vengo pasando, hasta los perros me saludan, pues sí, salen a mirar gente que viaja todos los días, entonces cuando bajan, tal, los perros menean la cola, pues, y yo he ganado apuestas en eso, porque le he dicho a gente, le he dicho, le apuesto que aquellos perros cuando pasen yo, van a llegar corriendo a la micro, claro, a esperar la pasajera que va, porque les da la comida, y yo ahí he ganado apuestas, pues, claro. Y bueno, en Tutuquén me da risa porque allá yo soy el hijo de, no soy yo Rodrigo, soy el hijo de, como un hijo de famoso. El otro día me subieron a internet tocando la armónica en unos cerros, claro que eso lo hago para nosotros, para la familia, no más, pero de andar tocando ahora en la gente no lo hago. No, 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 no. No, 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 no. Que pena la ansión del arco cuando la suerte impía Se opone a los deseos que anhela el corazón Que amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Para mí cuando chico él era mi máxima, mi héroe, todo esto Y generalmente uno cuando crece esa sensación en todos los hijos Ya pasa a segundo plano un recuerdo, pero lo que le quiero decir a él Que hoy en día, aún pasando los años, ya siendo adulto Ya teniendo mis problemas, mi familia también Quiero decirle que todavía sigue siéndolo Y que lo quiero demasiado Una de las personas que quiero más en el mundo Y que siga así siempre Y no, en todas con él Papá, te adoro, te adoro, en serio Es lo mejor que me ha pasado Y agradezco a Dios por tenerte como padre Duele a Dios por tenerte como padre